Sí, sobre todo, bueno, sabíamos que entre comillas veníamos como favoritos a este campo, pero igual que en San Amés había que demostrarlo, ahí en San Amés no lo logramos demostrar y aquí hoy, pues, con más efectividad que en San Amés, pues hemos conseguido ponernos por delante. El partido parece más complicado de lo que realmente ha sido, porque al final tienes la tensión de que, bueno, y vas 0-0 en minuto 60, minuto 65 y sabes que, bueno, en cualquier balón largo, en cualquier rechazo, en cualquier ocasión que te pueda hacer, te pueden marcar un gol y eso te pone complicado otra vez. Ancilla teníamos el recuerdo del formentera de la semana pasada y no queríamos que eso pasase. En ese sentido, creo que el equipo se ha aclimatado bien al campo, hemos salido de principio a final por el partido y así ha sido. Sí, al final nosotros, pues, el gol mal anulado a Willy, el larguero que agarró Raúl, los dos goles, bueno, al final empiezas antes de los goles, pues, a pensar, encima y atrás, pues, le das más vueltas a la cabeza casi, casi y, bueno, es cierto que, bueno, no te tiran a puerta, pero en un córner se queda un rechazo en trola ya pequeña, en otro rebota otro, al final esa sensación de peligro, pues, también es inquietante y, bueno, el equipo creo que hoy la ha solventado bien, creo que ha estado muy seguro que al final es lo que todos pedíamos y, bueno, hemos demostrado que cuando tenemos un matchball, pues, que nuevamente lo hacemos muy bien. Sí, sabíamos que hoy el campo no estaba para florituras, el campo estaba mal y, bueno, creo que le habíamos hablado en el vestuario, que nada de complicaciones, luego todo teníamos que apretar, que se notase que teníamos que apretar y hoy la defensa desde Adu y Raúl desde arriba, hasta en este caso, hasta que estaba yo, creo que hemos estado bien todo el equipo. ¿Qué tal la liga? Yo, bueno, lo mismo, yo estoy para cuando me toque. Lógicamente para mí es importante, no solamente para mí, creo que para todo el equipo, para la afición, para vosotros, para todo, creo que es importantísimo y para seguir la racha que seguimos, de ir clasificando años a años para que se dé valor a esas cosas y a mí, pues, bueno, lo mismo, cuando me toque, pues, bienvenido. O sea, yo entreno para jugar todos los fines de semana a la liga y, como digo, siempre espero que me toque y si no me toca, pues, a seguir apretando.